¡Hola a todos chicos! Bienvenidos al canal, vamos a jugar el modo carrera manager con el City y vamos a jugar el Nouwen City y Manchester City, un partido de liga bastante interesante porque la liga está muy muy igualada con el Arsenal, necesitamos estos puntos de fuera y hoy vamos a jugar dos partidos fuera de casa y este es el primero ya sabemos quienes son los cuartos de final, cuáles son los cuartos de final de Champions es el Manchester City contra el Bayern de Múnich, increíble el equipo alemán vamos a enfrentarnos a ellos en los cuartos de Champions esta Champions va a ser muy cara porque los cuartos enfrentante al Bayern es una Champions bastante complicada no es un equipito cualquiera, puede ser perfectamente el campeón así que vamos a jugar esos cuartos, además el Kun Agüero ya se está recuperando está casi casi recuperado, yo creo que va a llegar para el Bayern así que hoy nos quedan dos partidos fuera sin Kun Agüero que tenemos que solventar como podamos y ya podremos ir directamente a esos cuartos de Champions contra el Bayern de Múnich y dos partidos de ligas más esto es lo que nos viene en el siguiente vídeo en este tenemos que conseguir ganar dos partidos de ligas fuera no será nada fácil vamos a ello chicos, vamos a ofrecer como siempre las mejores jugadas vaya jugada del Norwich, como sale este equipo en casa cuidadito, cuidadito chicos, que la liga está en juego y bueno, bueno, Stirling ha rematado desde el suelo prácticamente ahí sale Stirling en plancha, remata y bueno, la pelota la saca el portero del Norwich pero vaya, vaya jugada ahí entrevesada eso es, falta clara, Silva va a tirar Griezmann desde aquí vamos a ver si puede meterla la defensa se va acercando ilegalmente ahí está la tarjeta amarilla, hombre, se estaban acercando no veis la línea, hombre venga, vamos, vamos vamos a ver si Griezmann desde aquí con un tirito suave, delicado vamos Griezmann vaya parada del portero buena, buena jugada, buena jugada seguimos chicos buen pase ahí para Griezmann vamos a ver Griezmann amaga, va a tirar fuera otra pelota fuera y el Manchester City no se conforma con el empate ni mucho menos vamos vamos Griezmann Griezmann golazo vaya golazo vaya zambombazo que ha pegado Griezmann fijaros que trallazo se ha dado la vuelta en un segundo y ha metido el 1-0 fuera de casa que ha sido un es un gol muy importante porque estaba el partido muy atascado el Norwich no nos dejaba prácticamente a ser jugada bonita ni a ser jugada siquiera y fijaros como se ha revuelto y por donde la ha metido por donde ha entrado ese gol la ha metido por todas las cuadras y vamos chicos vamos a por la liga vamos a por la liga que está muy apurada con el Arsenal está a punto de terminar la primera parte partido bastante bastante complicado buah como ha interceptado ese balón el defensa como ha metido la cabeza lo justo y el partido está bastante bastante duro bastante complicado porque el Norwich está apretando muy bien y en defensa no está cometiendo casi ningún error es cierto que en ataque no nos están creando peligro pero en defensa lo están haciendo realmente bien y fijaros como tocan y tocan sin perder la pelota termina chicos la primera parte 1-0 gol de Greenman increíble vamos a la segunda a ver si si podemos meter algún gol arranca la segunda parte y a ver si podemos meter algún golito más que nos dé una victoria bastante más cómoda de lo que llevamos pero es que no está haciendo fácil ni mucho menos vamos Stirling vamos buena jugada de Stirling la lleva como puede le están pegando por todos lados bueno fijaros en la defensa que bestia como despeja sin pensártelo dos veces esta defensa está asando cojones y es complicado entrar ahí fijaros como van directo van a muerte en todos los balones partido muy atascado chicos prácticamente no hay jugada fijaros robos de balón robos de balón está muy atascado el partido menos mal que hemos metido ese gol hay que estar muy concentrados atrás para no encajar ninguno porque este partido tiene pinta de que va a haber pocos goles vamos vamos Greenman Greenman bueno no me dejan tirar es que está muy encima el Norwich está siempre muy atento y a la contra bueno salen con un riesgo limitado cuidado vamos a ver si ahora no lo van a liar ahora que estoy diciéndolo bien bien compañía ahí bien bien tapado salimos a la contra así estoy todo el partido defendiendo a la contra pero no consigo hacer una jugada que me dé el gol el Norwich se repliega muy bien vamos a hacer vamos a ver si hacemos cambios no salen ni las palabras porque la verdad que está el partido bastante bastante atascado voy a poner a Ferrer Andiño aquí en banda que me fue bastante bien la otra vez y a Kevin De Bruyne ahí media punta vamos allá chicos a ver si podemos cambiar un poco el aire del partido porque tiene una pinta de partido latazo tostón que va a quedar así menos mal que me ha metido un gol porque este campo no es nada fácil meter un gol ¡fuera! vaya remate ahí de Fernandinho a saque de Greenman y bueno seguimos intentándolo seguimos por meter a ver si podemos meter algún golito más pero está complicado el Norwich defiende muy bien vamos Fernandinho vamos Fernandinho vamos tiene hueco ¡fuera! pero como ha fallado eso Fernandinho bueno estamos mereciendo claramente ya el segundo si no lo conseguimos será por muy poquito Sager de córner está a punto de terminar el partido minuto 89 prácticamente y el Norwich se resiste a cajar en el segundo un equipo bastante bastante correoso fijaros que siempre están con todos los rebotes siempre están peleándolas todas un equipo que bueno que bastante complicado para golear ni mucho menos casi roba ahí Greenman y por eso está a puntito de pitar ya al final del partido un partido bastante competido que no ha sido ni mucho menos fácil estos son los partidos que te dan las ligas ¿vale? porque son los partidos difíciles para los grandes porque son campitos más pequeños son equipos que te motivan poco pero claro luego pierdes aquí un punto o dos y al final pierdes la liga victoria chicos victoria 0-1 gol de Greenman muy importante esta victoria para poder seguir soñando por conseguir esta fantástica liga bueno chicos vamos a ver el siguiente partido en breve bueno hasta aquí estamos ya en el siguiente partido fuera de casa el City tiene que ganar como sea este partido y bueno aunque parezca sencillo un partido fácil porque es un equipo de tabla media baja ¿no? no es tan sencillo como parece porque el equipo en su campo suele ser bastante férreo bastante compacto y bueno como estoy jugando con los jugadores ahí reservándonos porque el siguiente partido recordar sé que soy muy pesado pero el siguiente partido es contra el Bayern el Bayern de Múnich en la Champions así que en los cuartos de final de Champions así que estoy reservando un poquito el equipo estoy ahí haciendo cambios y esos cambios afectan porque si jugara con el equipo titular este partido no debería ser más que un mero trámite pero jugando con con los cambios y las rotaciones cuidadito cuidadito porque hay que tener hay que ganar como sea ahí está Martín de Michellis es jugador nuestro como ha sido fichado por este equipo y empieza el partido chicos empieza vamos a intentar ir a por todas bueno saque de banda ahí ahí la lleva que bien controla Fernandinho en la pelota ese centro remata fuera creo que Marco Reus que hoy juega de delantero centro para dar descanso a Griezmann ahí está esa contra el Chichi ya lo intenta lo intenta minuto 30 casi ahí está la coge Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne va a tirar gol golazo de Kevin De Bruyne buen contragolpe buen contragolpe que acaba en gol fantástico chicos lo importante era adelantarse aquí lo importante es abrir la lata porque luego el equipo rival no nos crea mucho peligro pero sí sí nos cuesta bastante hacer gol así que misión cumplida ya hemos conseguido ese golito que necesitábamos y ahora vamos a seguir atacando vamos a seguir haciendo grande a este Manchester City venga vamos ahí está Yaya Touret controlando la pelota Bellerín está a punto de terminar la primera parte tiro vaya parada ahí a Bocajarro que ha tirado un buen tiro de Marco Reus pero lo ha parado el portero brillantemente ahí está William intentando abrir hueco intentando buscar un hueco fijaros como se encierra muy bien ahí está Kevin De Bruyne que Kevin De Bruyne no encuentra hueco la va a encontrar no lo encuentra no hay manera de entrar ahí está abre un regate vaya parada del portero que está siendo sin duda el mejor del partido seguimos en otra jugada William Porband aprovechando su velocidad Iñaki Iñaki se va por banda busca el hueco va a tirar y este no le mete ni al arcoíris como siempre digo yo vaya por Dios chicos tiene mal tiro tiene todavía mal tiro tiene que progresar mucho más cuidadito que ya queda muy poco para terminar el partido y fijaros este equipo es bastante tedioso en altas dificultades del juego toca mucho la pelota no la quiere perder luego es muy compacto atrás y ahí hemos robado ahí está Kevin De Bruyne intentándose la jugada pero va muy solo la pasa Fernandinho que va a intentar hacerse la heroica vamos a intentarlo vamos a ver Fernandinho y ahí se para y la pierde está a punto de terminar la primera parte chicos ahí está y el resultado es 0-1 vamos ganando que es lo importante lo importante que vamos ganando y seguimos manteniendo a 5 la diferencia con el Arsenal que es segundo y hay que seguir ahí hay que seguir ahí duro chicos porque necesitamos como sea ganar el título de liga porque bueno es mi desafío que era ganar la Champions con el City que nunca la tiene si puedo llevarme para adelante una FA Cup una Capital One y la Liga y hago un pleno de 4 títulos pues sería fantástico un colofón fantástico para dejar esta serie así que vamos chicos cuidado cuidado que sale fuerte sale fuerte el equipo de casa y quiere conseguir un golito que le iguale el partido nosotros no podemos permitirlo ahí atrapajar perfectamente no está teniendo ningún problema vamos a ver pero sigue 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 muy encima el equipo rival sale despejado ahí mete el cuerpo y está la defensa del City bastante bien vamos a ver si aguantamos córner a favor del equipo de casa vamos a ver cuidado despeja de puño Hart fantástico y ahí está jugada de William jugada de William por banda se está mareando un poco la pasa fijaros como está muy encerrado de nuevo y cuesta la vida entrar ahí pase rápido intentando pase por encima bolea y casi casi entra el gol vaya jugada vaya pase sutil que ha hecho Marco Reus y no ha podido rematar ahí robamos de nuevo remate tiro para el portero Federici creo que se dice y ahí está pase en profundidad para Marco Reus que se acomoda va a tirar con efecto y para el portero bueno chicos ya esto es un monólogo esto es un monólogo de paradas del portero ahí está Marco Reus vaya pase en profundidad controla Marco Reus controla aguanta se orienta y para de nuevo el portero bueno chicos ya no sé qué voy a hacer no sé cómo voy a tirarle a este portero porque bueno menos mal que hemos metido un gol menos mal que vamos ganando porque si no lo pasaríamos realmente mal tiro de nuevo y a que os suena la jugada a que os suena madre mía chicos qué tiro ha hecho qué parada hace el portero y va a ser sin duda el mejor del partido sin duda bueno ese remate que sale de nuevo a córner está a puntito de terminar el partido nos vamos a llevar la victoria y es muy importante como os digo porque ya queda poquito de liga ya quedan como sé 6 o 7 partidos no puede quedar mucho más y vamos primeros a 5 puntitos por lo tanto tenemos que seguir ahí peleando duro y ya está a punto de pitar el partido y bueno ha sido un bastante duro el partido entretenido porque la dificultad de meter el gol ha sido mucha menos mal que hemos metido cuidado que aquí nos la pueden liar nos la pueden liar en el último minuto centro y ahí atrapa con seguridad fijaros qué importante es un buen portero y yo creo que ya va a pitar ahí está final del partido chicos 0-1 el City se lleva la victoria dos vídeos o sea dos partidos en este vídeo y hemos conseguido dos victorias vale las dos por la mínima pero han sido partidos complicados me explico son equipos medio de la tabla medio baja y son de los que luego se ganan ligas aquí se ganan ligas vamos a fijaros cómo he hecho 10 tiros a puerta un gol madre mía qué efectividad más mala hemos tenido en este vídeo pero hemos conseguido las victorias que es lo importante mirad las valoraciones mejor portero Hart ahora eso muchísimas buenas paradas ha estado muy seguro por alto y bueno ya hace tiempo que no vamos a entrenar los jugadores ahí está 3-2-1-0 perfecto y fijaros Greenman cómo sigue subiendo menudo bicho lo vamos a hacer ya 85 casi y seguimos mejorando los jugadores y el siguiente partido chicos con palabras mayúsculas partido contra el Bayern vamos a intimidarlo como siempre con Lewandowski con Müller vaya partido que nos espera en el siguiente vídeo chicos que no podéis perderos porque va a ser un partido trepidante vale así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo espero que le deis like y compartáis con vuestros amigos suscribiros para ver todos los vídeos que ya queda muy poco para cumplir ese desafío ese reto de ganar las Champions con el City y estamos muy cerquita y para ello tenemos que ganar al Bayern posiblemente al Manchester United o al Barça y en la final a un PSG va a ser muy complicado pero estamos preparados y poco a poco lo vamos consiguiendo así que chicos nos vemos comentad lo que queráis que ya sabéis que respondo todos los comentarios un saludo y chao chicos ¡Gracias!